La asociación de padres de familia se pronunció para que en las escuelas públicas se lleven a cabo exámenes anti doping y es que en escuelas particulares es un requisito practicarse este examen por lo que para los alumnos e incluso maestros de escuelas de gobierno podría ser una buena opción señaló definitivamente siempre y cuando los padres de familia lo aprueben acuérdate yo no puedo tomar una decisión de un padre de familia si en la asamblea lo aprueban todo lo que podamos hacer a beneficio y seguridad de nuestros hijos siempre estaremos contando con eso sin embargo se presentó el caso de una escuela particular que no admite alumnos que no presentan los exámenes anti doping como el caso de un joven que se le negó la entrada a la escuela en la super manzana 24 en cancún pues que los alumnos que no habían hecho el anti doping no los dejaron pasar a la escuela cuántos eran de mis alumnos somos 20 entraron 6 alumnos de csh de preparatoria son de los tres semestres como 15 alumnos 15 20 alumnos entraron 3 alumnos yo creo ya nos habían dicho desde antes del anti doping y ayer nos dijeron a la salida que si no lo pagábamos no podíamos pasar a la escuela hoy y pues la medida no lo pagaron y cuánto les cuesta 250 pesos y por qué no te lo has hecho en tu casa pues porque no teníamos el dinero para pagarlo hoy y no ese es mi caso pero muchos alumnos no los papás no quieren que se lo hagan aquí en la escuela prefieren hacerse un laboratorio que escojan que no que tiene que ser con el de la escuela para las autoridades educativas sería una obligación de las escuelas particulares practicarse el examen anti doping que por medio de contrato firmaron los papás pero también se puede revertir toda vez que va en contra de las garantías individuales hace algunos años intentó que en esas escuelas las públicas se practicarán dichos exámenes anti doping no solamente a los alumnos también a profesores pero hubo renuencia porque iba en contra de los derechos humanos por lo que este programa simplemente se canceló definitivamente tiene un costo pero yo pienso que hay instituciones que podemos acercarnos a tocar la puerta y creo que tenemos podemos hacerlo hay químicos que creo se prestarían como padres de familia apoyarnos a un costo al 50 por ciento tenemos donde ir simplemente es nomás que le den el palomazo esto el visto bueno y vamos siempre como te digo a coayugar con las autoridades para estos eventos tan importantes para nuestros hijos con imágenes de javier valladares juan carlos mendoza notivisión